La planta está organizada en 8 lechos de flores divididos por un perímetro y un sistema central de carreteras. Un entorno encantador, enmarcado por la fachada interna del edificio y por los arcos que encierran la entrada. La cooperativa Terrarosa ha iniciado un proyecto de apicultura durante algunos años para recolectar miel producida por abejas y néctares del huerto. En el perímetro del jardín se ve la Torre del Palomar, utilizada en el pasado para la cría de aves. La zona verde del Palacio de Chichano se abre a un vasto parque de vegetación mediterránea, salpicado de encinares con tronco alto y pino doméstico. La larga avenida del bosque termina en un pabellón Kofé House, una estructura funcional con mobiliario arquitectónico y un área de refrigerios. Es una inmersión en la naturaleza virgen, en un entorno que se presta fácilmente a actividades físicas y recreativas para familias y niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!